Desde San Juan de Aragón La conocí en la cumbiambá Me llegó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó como se amaba Cumbia, cumbia, nena Baila sabrosito la cumbia Pa' que escandela Cumbia, cumbia, nena Baila sabrosito esta cumbia de mi tierra Desde San Juan de Aragón Los reyes del sabor We, je, je, pa We, je, je, pa Echenle sabor, echenle sabor Así, así, sabrosito, sabrosito La conocí bailando cumbia Era tan hermosa cuan la noche Y entre beso y beso con derroche Juramos sellar este romance Cumbia, cumbia, nena Baila sabrosito la cumbia Más que escandela Cumbia, cumbia, nena Baila sabrosito esta cumbia de mi tierra Baila sabrosito esta cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia, nena Cumbia, cumbia, nena Cumbia, cumbia, nena Cumbia, cumbia, nena ¡Gracias por ver!